Bien, vamos a entrar en nuestro tiempo de estudio de la Palabra de Dios y una vez más quiero dar la más cordial bienvenida a todos los padres y no solamente a los padres sino a todos los que también somos hijos, que tuvimos un padre que cuidó de nosotros, que estuvo ahí presente, que peleó, que buscó, que se esforzó, que hizo sacrificios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos celebrando no solamente el día de los padres sino también que es día domingo, que es día del Señor, que pensamos en nuestro Dios como nuestro buen y perfecto padre. Pero el día de hoy sí quiero enfocarme un poquito en la Palabra de Dios hacia los papás porque quiero animarlos, quiero darles enseñanza de parte de la Palabra de Dios y también para los que no somos padres y algún día queremos ser padres. También la palabra va a hablarnos a nosotros. Pero antes que esto quiero darles unas estadísticas algo tristes y creo que Juan cuando estuvimos en nuestro tiempo de alabanza también ya compartió algo de esto, pero aquí está de parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Nos dice esto, que los adolescentes de hogares que no tienen padre tienen cinco veces más probabilidades de quedar embarazadas. Adolescentes. Adolescentes que no tienen padre tienen más probabilidad de quedar embarazadas. También encontré esto, que la falta de padres se relaciona con índices más alto de suicidio en estudiantes de high school, de preparatoria. Un joven que no tiene un papá en casa, que está presente, activo en su vida, tiene más alto riesgo de suicidio. También esto, que en un hogar donde no hay papá aumenta la probabilidad de que los jóvenes participen en actividades delincuentes. Más crimen. Y esto es algo que yo he visto. Cuando falta un padre en la casa, esto llega a dar confusión en los jóvenes. ¿Acerca de qué? ¿De quién es Dios? ¿De cuál es mi propósito porque estoy aquí? De la sexualidad. Ahora que el movimiento transgénero homosexual ha crecido tanto, eso está conectado a un hogar donde no hay un padre que dé dirección. Un padre que dé verdad a esos hijos. Entonces, en realidad es esto. Es una bendición y un gran honor que Dios permita que algunos de ustedes, hombres que están aquí presentes, se llamen padres. Cualquier hombre puede procrear, puede ser un hijo, puede dejar a una mujer embarazada. Pero lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a aprender es cómo un hombre debe ser un padre. No solamente que dé nuevas personas a este mundo, sino que también los pueda criar en los caminos de Dios. Y para poder entender esto, quiero que en esta mañana interactuar un poquito con ustedes para que este sermón sea un poco más interactivo, por decirlo así. Dígame una memoria, muy breve, que usted tenga con su papá. Una memoria, quien sea, solamente dígalo a voz alta. Una memoria que usted tenga con su papá. Cocinar. Cocinar. ¿Como qué tipo de comida? ¿Carnesazos? Venado. ¿Venado? Venado. Muy bueno. ¿Después de cazarlo? No, ya lo llevo a cazar. Ah, ok. Está, ok, perfecto. Una memoria, muy breve. Mira la pulga. A comer, espiro papas. ¿Verdad? Otra memoria. Cargar en brazos a su hijo, después de 13 años. Otra memoria, breve. Ir a pescar. Ir a pescar. ¿Desde qué horas hasta qué horas? Y sin pescar, nada. Así sabes que fue un día muy bueno de pesca, cuando no pescas nada. Todas estas memorias. Una de las memorias que yo tengo con mi papá, cuando vivíamos allá en Carolina del Norte, no había Disney World, ni había Orlando Studios. Había un lugar chiquito que se llamaba South of the Border, que era en Carolina del Sur. Y ahí el tema no era Marvel, no era Mickey Mouse. El tema era mexicanos. Porque a los gringos se les hacía muy interesante la vida mexicana. Entonces, ibas a un lugar que se llamaba South of the Border. Y la mascota se llamaba Pedro. Y era un hombre con zarape, con sombrero. Un poquito racista el lugar, pero así era. Y me llevó mi papá. Y había una torre que te subías en el lavador hasta medio arriba. Y era un sombrero gigante. Y de ahí ponías a ver toda la ciudad con binoculares. Esa es una memoria que jamás me voy a olvidar con mi padre. Todo esto es porque Dios comparte esa naturaleza de padre con nosotros. La Biblia dice que Dios es padre. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios. Les animo que tomen apuntes el día de hoy porque lo van a necesitar. Va a haber algo de tarea, por decirlo así, qué hacer en casa. Pero lo primero que vamos a aprender es no qué hacer, sino quién es Dios como padre. En la Biblia no era común que en el Antiguo Testamento se llamara a Dios como padre. Se decía que Dios era Jehová de los ejércitos, Jehová Jiré, que era el Dios de Israel. Pero solamente un par de veces dice que Dios es el papá de Israel, el padre de Israel. Pero no era algo común que se dijera. Cuando Jesús llega al Nuevo Testamento, él empieza a decir, Dios es mi padre. Y esto no le gustaba a los religiosos. Pero vamos a ver esto. ¿Qué tipo de padre es nuestro Dios? Es el padre que busca. Número uno, es el padre que nos busca. Dios es quien envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Lea conmigo lo que dice en 1 Juan 4, 9. Dice así. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo Unigenito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dios nos busca. Dios no espera que tú llegues a la iglesia. No espera que llegues a una conferencia donde según te van a sacar 100,000 demonios y también 100,000 dólares. Dios te busca donde tú estás. Él va hasta donde tú estás. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hasta envió a su Hijo Jesús del cielo aquí en la tierra. Número dos. Dios es este tipo de padre. Es un padre que provee. Mira el Salmo 23. Leamoslo todos juntos. Ya lo leímos la semana pasada. Pero antepasada una vez más dice así. Dice la Biblia que Dios es un padre que provee. Es un buen pastor para nosotros que somos las ovejas de Dios. Las ovejas del rebaño de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos provee? Dios no nos da más, pero tampoco nos da para que nos falte. Dios nos da exactamente lo que necesitamos en esta temporada. Muchas veces si Dios nos diera lo que en realidad le pedimos de dinero, nos volveríamos locos. No es cierto. Si tuviéramos tanto dinero. Si es que ahora sí con esto pagaría la casa, pagaría el préstamo de la escuela de mis hijos. No es cierto. ¿Qué hacemos cuando llega el income tax? Rines para los carros. Ahora sí fiesta en mi casa. Todos vénganse. Gastamos el dinero. Pero Dios es nuestro pastor que nos da justo lo que necesitamos. Y entendíamos esto, que en el idioma hebreo y en la mente hebrea, cuando David escribió este salmo, él no pensaba de ovejas yendo en un monte completamente verde donde hay suficiente para comer. No. En la antigüedad en Israel y hasta el día de hoy era desierto, donde solamente vean pedacitos de pasto en diferentes lugares. Y lo que dice aquí es, él me lleva de mordida a mordida a mordida. Solamente lo que necesito, nada más. Pero también dice esto la Biblia, en Filipenses 4, 12 y 13. Y quiero que lo vean conmigo. Este versículo se ha sacado de contexto muchas veces. No es cierto. Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, ahora sí, vamos a sacar el préstamo para la casa. Todo lo puedo en Cristo. Vamos a ganar el partido de fútbol. Chivas América, ahora sí vamos rebaño. Porque en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. No es cierto. No está hablando de eso. Lea conmigo Filipenses 4, 12. Dice así, todos juntos. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado, como de tener hambre. De tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aquí dice el autor de esta escritura. Dios me ha enseñado, porque Él provee mis necesidades. Me ha enseñado a pasar hambre. Algunos de ustedes, papás que crecieron en México, experimentaron hambre alguna vez. No había suficiente. Pronto vamos, y no es profecía, no soy profeta, ni me creo profeta. Pero viendo a dónde va la economía, pronto tal vez llegamos a lo que se llama un recession. Donde la economía va bajando un poquito, los precios suben. Y ahora como papás, necesitan saber manejar un poquito mejor las finanzas, estirar más ese dólar. Si antes comíamos afuera en McDonald's, ahora ya no comemos en McDonald's, ahora huevito en la casa. Pero dice aquí el autor, yo sé vivir en pobreza y estar satisfecho. Sé también vivir en abundancia y sé estar satisfecho. Porque Dios es el que nos provee no lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Qué tipo de padre es nuestro Dios? Es un padre que protege. Es un padre que nos protege de qué? De nuestros deseos egoístas. La Biblia dice en Santiago que ustedes no reciben cuando oran, porque solamente piden para sus deseos egoístas. Selfish. Dios también nos protege de qué? De este mundo tan pervertido. Dios nos protege también de qué? De Satanás, el enemigo que es muy real. Miren lo que dice Juan 17. Y si alguna vez usted quiere ver la Biblia, ¿cómo es que Jesús hablaba con su padre? Aquí está. Juan 17. Dice así, todos juntos. Dios, yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Jesús está diciendo a Dios Padre, pronto voy a acabar mi misión, voy a morir, voy a resucitar y voy a regresar contigo. Mis discípulos aquí se van a quedar. Dice así. Padre Santo, todos juntos. Dios, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió. Dios es un padre que nos protege. Siempre que pensamos de chiquitos que, como nos decían los papás, es que Diosito te está viendo, pórtate bien, ¿cierto? Y qué nos imaginábamos, un anciano, barbón, sentado, juzgándonos. Pero la Biblia dice, eso no es Dios. Dios es un padre que busca, provee y protege. Protege a los suyos. Protege a los suyos para que jamás se vayan al infierno. Si tú eres un hijo de Dios, tienes la promesa de Dios de que estarás con él en el paraíso. Y seguimos ahí en Juan 17, ahora de 15 al 18, dice así. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Aquí no solamente somos hijos, aquí también somos cristianos. Casi todos los que estamos aquí, jamás digo que 100%, no sé los corazones de cada uno de ustedes. Pero nos decimos llamar cristianos. Y Jesús nos dice, yo los estoy enviando, Padre, al mundo para que vayan de misioneros. Mientras están de misioneros, te pido que los cuides. Esa fue una oración de Jesús para ti y para mí. Protégelos, guárdalos. Dice, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Vivimos de esa forma. Vivimos como extranjeros en este mundo. Para los papás que vinieron de México y están aquí como extranjeros, ustedes saben lo que se siente. Estar en un país que no es tuyo. En un país donde tal vez no perteneces. En un país donde no te quieren porque no hablas el idioma. Sabemos lo que se siente. Yo también nací en México, yo también llegué de muy chico aquí y tuve que aprender el idioma. Y yo sé lo que es vivir entre puros gringos y entre puros morenitos allá arriba. Y que todos hablan inglés y no sepan mi nombre porque es un nombre en español, Manuel. Me decían Manuel. Por eso la cambié, ahora soy Manny. Más fácil. Pero dice Jesús, Padre, protégelos. Muchas veces Dios te ha protegido de ti mismo. Y te ha guardado de ti. ¿Cuántas veces no has orado? Señor, por favor, dame esto. Y no te lo da. Y nos enojamos con Dios sin saber de lo que nos está cuidando. Dios es un Padre que está presente. Ahora, no levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros, aunque papá estuvo en casa, en realidad no estuvo presente con nosotros? No nos abrazaba, no hablaba con nosotros, no nos daba consejos. Y tal vez no es porque no quería, sino que no sabía cómo hacerlo. Porque a él no le hicieron eso. Dios es un Padre que está presente. Lea conmigo el Salmo 139, uno en adelante. Y me gusta mucho este Salmo. Dice así. Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y me levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios te ve. Dios está presente cuando te despiertas. ¿A qué horas te levantaste el día de hoy? Shout it out. Dime. Ocho y media, ocho y media, ocho y media. Seis y media, siete y media. Una pregunta, ¿a qué hora se durmieron anoche? ¿Doce? ¿Doce? Yo me dormí a las dos y media noche. Hoy en la mañana. Dios estuvo ahí cuando cerraste tus ojos y Dios estuvo ahí cuando te levantaste. Dios está presente en todo tiempo. Dice en el versículo 3 en adelante. Seguimos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh, Señor, Tú ya la sabes. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Hacemos pausa ahí. Padres, póngan una mano sobre sus hijos y oren por ellos. Oren por sus hijos. Muchas veces crecimos y se dará la cultura mexicana o no sé, pero el único momento donde ponían manos eran para golpearnos. O eran para disciplinarnos de una forma muy violenta. Padres, ustedes pueden cambiar eso. Pongan manos sobre sus hijos para orar por ellos. Dice que Dios, Padre, Tú pusiste tu mano sobre mí. Seis. Y se queda asombrado del autor. Dice así. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Siete. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si en el infierno, en el Seol, preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y se habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. ¿Quién estudió la vida marina en la universidad? De los océanos y todo esto. Solamente conocemos un porcentaje de lo que existe debajo del mar. Tal vez un 10, 20% máximo. No sabemos que está allá abajo. Y dice el autor, si tú me mandaras a la profundidad, ahí vas a estar conmigo. Si yo me voy hasta lo más alto del cielo, en el espacio, como quiere Elon Musk, ahí estás conmigo, Dios. Ahí estás. No nos podemos escapar de Dios. Él siempre está presente. Y dice, ahí me vas a guiar, de tu mano me vas a tomar. Porque el Padre está con nosotros, ¿dónde? En el pozo, como la fosa de los leones que estuvo con Daniel. En el fuego, como los amigos de Daniel. En la inundación, como estuvo con Noé. Y en la tormenta, como estuvo con los discípulos, Dios nos dice que Él siempre va a estar presente. Y por último, con esto, ¿qué tipo de Padre es nuestro Dios? Es un Padre que no solamente busca, provee, protege y está presente, sino es un Dios que ama. Es un Padre que ama. Si tú tuviste un Padre que te dijo, mi hijo, te quiero mucho. Mija, te amo con todo mi corazón. Tú eres mi todo. Eres muy bendecido, muy bendecida. Dios es un Padre que ama. Dice así en Mateo 18, todos juntos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede lo que haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que éste sea en el cielo, que se pierda uno de estos pequeñitos. Dice Jesús aquí acerca del Padre, Dios va y te busca porque te ama. Tiene tan gran amor por ti. Te voy a decir esto una vez más. Si nadie te ha dicho esta semana, Dios te ama. El mundo te puede rechazar, tu familia te puede abandonar. Si tú estás en Cristo, Dios te ama. Con un amor insaciable. Con un amor que no se puede comprender. ¿Cuántas veces no te has puesto a pensar, Dios cómo me puedes amar a mí? Soy un pecador. Soy un hipócrita. Soy un mentiroso. Pongo una máscara para estar aquí y en la casa soy otro. ¿Y cómo me puedes amar así Dios? El amor de Dios es tan grande por lo que hizo Cristo y por quien es Dios. Es un Padre que ama. La Biblia dice Dios es amor. El amor de nuestro Padre es un amor verdadero, no fingido. Nos pueden echar mentiras. ¿A cuántas jovencitas no les echan mentiras el novio? Voy a pasar el resto de mi vida contigo, así que entrégate a mí. Mentiras. Es un amor fingido. Dios no finge amor si no es verdad. Es un amor gratuito. Tú no tienes que darle nada a Dios. No le des tu dinero. No le des tus buenas obras. Entrégate a ti mismo a Dios. Dios te ama. Es un amor santo, perfecto y eterno. Si estás en Cristo, Dios jamás va a dejar de amarte. No va a llegar un día donde despiertes y donde despierte Dios, aunque Dios no duerme y diga, ¿Sabes qué? Hoy ya me cansé de amar a Manuel. Ya no lo quiero. Me molesta. Ese día no va a llegar. Porque Dios es un Padre que ama perpetuamente. Forever. Bien. Ahora que entendimos un poco, un poco, muy poco de lo que es Dios como Padre, vamos a ver a ustedes, hombres que están aquí. ¿Cómo pueden ustedes ser líderes de sus familias? Ser padre es tomar el rol de un líder. Es tomar el rol, por decirlo así, del pastor de tu familia. ¿Cómo pueden ustedes guiar a sus familias? Número uno, guiando espiritualmente. En la casa, tú como padre tienes que ser el líder espiritual de tu familia. Muchachos que están aquí, si algún día ustedes quieren ser padres, tienen que ser líderes espirituales en sus familias. Desde ahorita. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como papá eres el que invita a los demás para orar con ellos. No esperas a que lo haga tu esposa, no esperas a que lo hagan tus hijos o que venga el pastor de la iglesia a tu casa. Tú, oras con tu familia. ¿Cómo cambiaría tu casa si tú fueras el líder espiritual de tu casa? ¿Qué significa esto? También, tú eres el que lees la Biblia con tu familia. Pero es que no entiendo, pastor, no sé qué dice esto. Te esfuerzas, vienes a los estudios, tomas las clases de próximos pasos, aprendes lo que es leer la Biblia para luego tú llevarlo a casa. Porque, ¿qué pasa aquí en Estados Unidos? Hay hombres que tienen hijos y en vez de criarlos, ¿qué hacen? Lo mando a la escuela pública para que le enseñen. Lo mando a la escuela dominical para que lo pastoreen ahí en la iglesia. Lo dejo con su mamá para que le dé cuidado emocional. Lo llevo al gobierno para que le den de comer estampillas del WIC. A todos lados están delegando su responsabilidad. Y cuando crecen, se quedan asombrados. ¿Por qué no me quieres, mijo? Nunca estuviste ahí. Entregaste tu responsabilidad a todos los demás y ahora quieres un beneficio. Yo conocí a un hombre que desde chiquito a sus hijos los metió en béisbol y softball. Él pensando, cuando crezcan, van a ser grandes atletas que me van a poder mantener. Y crecieron los muchachos y no les interesaba nada el béisbol, ni el softball. Lo odiaban. Y le tenían mucho rencor a su papá. Los usaban como, ¿cómo dicen? Marranitos de qué? Ajá. Un guía espiritual también hace esto. Se arrepiente públicamente con su familia. Padre, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu familia? No disculpas. Ah, me equivoqué, discúlpame. Y no, es que no entiendes cómo crecí yo, cómo me criaron. No hay excusa. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrepentiste con tus hijos? Perdóname. Con tu esposa, perdóname. Un guía espiritual también protege el espíritu de su familia, de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres el que tienes que buscar sermones en línea para mandárselos a tu familia. Tú eres el que tienes que buscar una iglesia. Tú tienes que sembrarte en una iglesia. Tú tienes que servir en una iglesia. Porque si tú no lo haces, ellos no lo van a hacer. Si has sido un papá que brincas de iglesia, 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 no le estás enseñando a tu familia constancia. No le estás enseñando a tu familia lealtad. Y no le estás enseñando a tu familia a ser responsables. Tú tienes que proteger a tu familia de malas influencias espirituales. Cuando yo empecé a creer en Dios, yo no tuve un padre espiritual, por decirlo así. Así que me empecé a acercar mucho con los testigos de Jehová. Y hasta fui a sus servicios, muy similar al edificio, no tenían ventanas. Y cuando empezaba el servicio le echaban llave para que nadie se saliera. Y empezaron a enseñarme tantas cosas contrarias a la Biblia. Hasta que mi abuela se dio cuenta y me dijo, mi hijo, salte de ahí, andas mal. Y me enseñó la verdad del evangelio. Pero ese era el trabajo de un papá. ¿Qué quiere decir esto para ti, papá? Que si tú eres el líder espiritual en tu casa, no vas a tener tiempo para muchas distracciones ni entretenimiento. Para los papás, tal vez de otra generación, la distracción era el fútbol, pasar tiempo con los amigos. Para las nuevas generaciones de padres, la distracción es Xbox, Playstation. Veo papás que en vez de pasar tiempo con los niños que andan ahí corriendo como loquitos, se ponen a jugar Playstation. No le hacen caso al niño. Un líder espiritual quiere decir que no vas a tener tiempo para distracciones. Tal vez vas a tener algo de tiempo de vez en cuando, los sábados. Pero tu vida ya no se trata de ti. Número dos. Un líder de familia tiene que ser un guía emocional en la familia. Tienes que guiar a tu familia emocionalmente. ¿Cómo? Estando presente. Haciendo las preguntas correctas con los niños. Desde chiquitos. Veo aquí, veo papás de tal vez ya muchachos, ya high school, college. Pero sé que también en el otro servicio también va a haber papás que tengan niños chiquitos. Y déjame decir algo muy triste. Estadísticamente, la edad donde un niño o una niña ve su primera imagen pornográfica es a los 8 años. No a los 12, no a los 15, no a los 18, a los 8 años. Y ve eso y no sabe qué hacer. Está confundido. ¿Qué es eso? Y eso abre su mente, les roba la inocencia. Y muchos papás ni se dan cuenta. Porque, ¿qué hacen? Aquí está el iPad. Cállate, déjame en paz porque ando ocupado jugando PlayStation. Un guía emocional tiene que estar presente para poder hablar con sus hijos. ¿Qué sientes, mi hijo? ¿Qué está pasando? ¿Te hicieron daño? ¿Qué está pasando contigo? Tienes que ser vulnerable. Quiere decir que tú como papá, aunque no seas una persona que exprese sus emociones, tienes que expresar sus emociones. Y déjenme decirles algo, caballeros. No solamente hay una expresión de coraje. Hay más expresiones que esa. Amor, tristeza, alegría. Porque, ¿qué estás haciendo? Estás dejando un ejemplo a los que van siguiendo detrás de ti. Y si tú fuiste un... Yo sé que a veces mi lenguaje es un poquito brusco. No es muy profesional, por decirlo así. Pero si eres bien amargado. Tus hijos van a ser amargados. Como decía Jesús, renegando es la palabra. Renegando, tus hijos van a renegar. Es lo que aprenden de ti. Un líder emocional comparte sus errores con sus hijos. Y les dice, aprende de mí, mi hijo. Y un líder emocional aconseja a sus hijos. No busca llevar a alguien a un consejero. No busca llevar a alguien. Pastor, pastor, venga a mi casa. Dice, yo quiero hablar con mis hijos. Y después llevamos ayuda. Decimos esto en inglés. Un líder emocional tiene que ser tough and tender. Y lo traducí así en español. Fuerte, pero afectuoso también. ¿Ok? El machismo hispano, mexicano de donde venimos, nos enseña que solamente hay que ser fuerte. Entonces, fuerte con los demás allá afuera y también fuerte con la esposa vieja. Cállese, cállese y haga de comer. Yo vi eso todavía. Chamacos, cállense. Yo soy el que manda aquí. Fuerte, pero jamás afectuoso. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue un hombre fuerte y afectuoso. Fuerte con los hipócritas religiosos que hasta volteó mesas en la iglesia. Y afectuoso con los niños. Les dijo, no, déjalos que vengan. Los quiero bendecir. Quiero orar por ellos. Afectuoso con la mujer que la pescaron en adulterio. Y si ellos te condenan, yo no te condeno. Levántate y ya no peques más. Tenemos como hombres que aprender a hacer eso. Fuerte, pero también afectuoso. Tu esposa no es tu enemiga. Tus hijos no son tus enemigos. Un líder de familia tiene que ser un guía de una forma práctica. Muchas veces venimos a la iglesia y nos predican un sermón y se siente como si estuviéramos en un seminario. O nos explican el griego, el hebreo y el arameo, pero nunca nos dicen cómo vivir. Por eso tenemos que ser líderes, que somos guías en lo que es práctico. Cosas de la vida. ¿Como qué? Disciplina con tus hijos. Hay una edad donde tal vez disciplinar de una forma física ya no es apropiado. Cuando ya tus hijos tienen 14, 15, ya no los puedes pegar como cuando estaban chiquititos. Pero cuando disciplinamos a los hijos tenemos que aprender esto. Hablar con ellos antes de regañar a ellos. Conectar con ellos antes de corregir. Llegar a su nivel. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios llega a nuestro nivel por medio de Jesús. Nos pudo haber hablado en un trueno, en una voz del cielo, pero ¿qué hizo? Nos envió a un ser humano, a Jesús, a su hijo. Así como padres también hay que conectar al nivel de los hijos. ¿Qué más? De una forma práctica, dándole a los hijos oportunidad de cometer errores para que aprendan. Un error no es lo mismo que un pecado. Ejemplo. Mi esposa y su hermana que está ahí atrás, ellos estaban aprendiendo a manejar, a conducir. Y mi suegro, hermano Juan, ahí estaba de pasajero. Y las muchachas cuando iban, se distraían y casi se ensartaban ahí en un poste en la esquinita del Oliveira Park, ¿no es cierto? Porque pasó la amiga, hola amiga, casi se... Eso no fue un pecado, fue un error. También su hermana... También su hermana, le estaban enseñando, ya no quiero aprender. Soltó el volante y no, 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 espérate. Eso no fue un pecado, fue un error. Cuando un niño chiquito tira su botella de agua y se cae sobre la mesa, no es un pecado, es un error. Hay que aprender esa distinción. Para darle oportunidad a los hijos a que cometan errores para que aprendan, así aprendan. Cuando estaba chiquito, puse la mano en la estufa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quemé. ¿Y qué aprendí de ahí? No toques la estufa. Hay que dar oportunidad para que aprendan. Pero, si puedes proteger a tus hijos de algo como eso, tienes que protegerlos. ¿Qué más? Guiando de una forma práctica, organizando la vida en casa. ¿Cómo está la vida en tu casa? ¿Es un caos? No hay estructura, no hay orden. Todos se duermen cuando quieren, se levantan cuando quieren. Hay de comer, háganse. ¿Hay orden en tu casa? Tú, como padre, como líder, tienes que poner una orden en tu casa. Aquí no viene nadie sin avisar un par de días antes. O si llegan, aunque sea, dime. Aquí no llega tú, no te vas a ir a dormir allá porque no sé quién es esa familia. No los conozco. ¿Cuántos casos de abuso sexual no se han reportado, sino años después, porque el papá, otra vez, jugando acá? Sí, hombre, vete, ahí me hablas cuando regreses. Guían, siendo un líder de una forma práctica. Y por último en esto, siendo un líder que guía a su familia en lo que son las finanzas. Lea conmigo Proverbios 13, 22. Vemos esto todos juntos. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Como líder, como padre, tú tienes que ser líder en finanzas también. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ganar ingresos honestos, honrados. La Biblia dice, los que robaban antes ya no roben más, pónganse a trabajar. La Biblia dice, si no estás dispuesto a trabajar, no comes. La Biblia dice, anima a los hermanos que no estén de flojos, de holgazanes en la casa, sino que se pongan a trabajar con sus manos. Dice la Biblia. Entonces, como padre, tú tienes que ganar ingresos honestos. ¿Cuál es el dicho muy vulgar que se dice aquí? ¿El que no tranza? Primera de Manuel 3, 4, ¿verdad? Ese sí no lo sabemos. Pero como padre cristiano de familia, tú tienes que ganar ingresos honestos. ¿Qué más? Tienes que invertir de una forma sabia. ¿Un carro del año en esta economía es una buena inversión? No. Pero es que se ve bonito. Hasta que llegues a echarle gasolina, ya no se ve tan bonito. Hasta que denle un golpe, ya no está tan bonito porque el premium del seguro te va a subir. Hay que hacer buenas inversiones sabias. En las finanzas hay que ser sacrificial. ¿Me puedo yo comprar esto para mí? Es que me lo merezco. Nunca lo tuve cuando tenía 18 años. ¿O me puedo sacrificar? ¿Qué necesitan los niños? Padre, tu esposa estaría dispuesta a perdonar tantas cosas si te despojaras de ti mismo para bendecir a tus hijos. Si pensaras en ellos primero. Tu esposa estaría tan dispuesta a perdonar tantas cosas porque es buen padre. Guiando en las finanzas quiere decir en esto. Confiar en Dios que va a proveer. Y eso es algo en lo que usted y yo, hermanos, batallamos. En realidad, confiar en Dios. Si tienes tu degree de la universidad, no, es que tengo mi degree, con eso me apoyo. ¿Y qué si no encuentras trabajo? No, es que yo tengo mi oficio, ese oficio nunca va a hacer falta. ¿Qué si hace falta? ¿Qué nos dimos cuenta en COVID? Que muchos trabajos se pueden hacer de casa, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en Dios. Yo hago mucha consejería de parejas y me ha tocado hacer esta pregunta. Para ti como mujer, ¿cuál es el temor más grande que tienes? El temor es de que Él me va a abandonar. Para ti como hombre, ¿cuál es el temor más grande que tienes? De que no voy a poder proveer para nosotros. Que no me va a alcanzar. Y ahí como líder, tú tienes que enseñarle a tus hijos, a tu esposa, vamos a confiar en Dios. Él nos va a proveer. Escuché una historia de un misionero que estaba allá en la República Dominicana. Les hacía falta comida en la familia de él, sus dos hijos, de su esposa. Y lo que contaban ellos era que no había pan, no había comida. Solamente les quedaban, por decir, una torta. Una. Para ellos cuatro, para ese día. Hasta que les pagaban el próximo día. Y en vez de orar, Señor, multiplícalo como hiciste con los panes y los peces. Dijeron, Señor, ayuda a que esto nos llene. Lo repartieron. Cada quien comió. Y dicen en este testimonio, estuvimos satisfechos. Con esa mordidita de tortas, llenamos hasta el día siguiente. Tú le estás enseñando a tu familia a confiar en Dios. Y un líder de familia tiene que guiar a su familia hacia un legado nuevo. Comentaba hermano José acerca del legado. Y cuando pensamos del legado, pensamos de herencias, materiales, terrenos, casas. Pero mira lo que dice 2 Timoteo 4, 7. Leemos todos juntos. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Un nuevo legado. Como padre, criando a tus hijos, tu deseo más grande no debe ser de que vayan a una buena universidad. Tu deseo más grande no debe ser de que se encuentre una buena muchacha. De buena familia. De renombre. Tu deseo como padre para tu hijo no debe ser de que sea un gran atleta. El más profundo deseo de tu corazón debe ser este. Que conozca a Dios. Que ame a Dios. Que sirva a Dios. Entonces, hasta tú tienes que cambiar de tu mente. Cuando yo le conté a mis familiares, yo creo que Dios quiere que yo sea pastor. Ellos me dijeron esto. Vas a ser un hombre muy solitario, triste, sin amigos. Los pastores no tienen amigos. Y yo doy gracias a Dios porque no es cierto. Tengo buenos amigos. Ustedes son buenos amigos. Pero, ¿qué harías si el día de mañana tu hijo o tu hija te dice, ya no quiero seguir mi carrera. Quiero irme de misionero o misionera a Indonesia. El resto de mi vida. Ya quiero morirme en Indonesia. Porque Dios quiere que yo le sirva allá. ¿Qué harías? ¿Cuál fuera tu respuesta? ¿Estás loco, loca? Los terrenos te voy a quitar del... Te voy a quitar del dir. ¿Qué harías? ¿Qué harían contigo tus papás? Si tú dijeras eso. Por eso, caballeros, tenemos que llevar a nuestras familias a un nuevo legado. Si el legado de tu familia fue una historia de hombre tras hombre tras hombre que golpeaban a sus esposas, tú tienes que cambiar eso. Si la historia era de alcohólico, alcohólico, drogadicto, alcohólico, drogadicto, tú tienes que cambiar esa historia. Y si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, nuevo hombre. Quítate el hombre que eras antes, ponte, dice la Biblia, al Señor Jesucristo. Eres un nuevo hombre. Y te quiero animar con esto. Puedes hacer todo perfectamente como lo acabamos de ver y aún así tus hijos se pueden descargar, como la ovejita perdida. No es tu culpa. No es tu culpa. Tus hijos toman sus propias decisiones. Va a llegar el día donde tú ya no los puedas criar como tú quieres. Y te quiero quitar esa carga. Si tú tienes un familiar, un hijo, una hija que se ha apartado de Dios, no es tu culpa, pero sigue animándolos, sigue buscándolos, sigue bendiciéndolos. Dios se va a encargar de ellos. Bien. Vamos a empezar a cerrar con esto. ¿Cómo podemos nosotros animar o ayudar a estos padres a que sean buenos líderes? Ya para cerrar. Número uno, animándolos. Animándolos cuando fallan o hasta cuando no creas que ellos necesitan ánimo. Un papá jamás te va a decir, mi hijo, estoy triste, háblame o anímame. No te van a decir eso. Dice la Biblia esto en Proverbios 12. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Tú puedes ser bendición a tu padre con simplemente decirle, papá, estoy orgulloso de ti. Papá, te quiero mucho. También dice así la palabra. Ahora, en Efesios 4, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Tú puedes animar, levantar a tu papá diciéndole este tipo de palabras. Número dos, podemos ayudarlos de esta forma, honrándolos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Es que no tengo los mejores padres, honralos. ¿Cómo puedo honrarlos? Dejando un buen testimonio delante de ellos. Dejando en alto el nombre de tu familia, por decirlo así. Número tres, perdonándolos. Tu papá te va a fallar, como cualquier otra persona, te va a fallar. Pero puedes ayudar a tu padre diciéndole, papá, te perdono. La Biblia dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y por último, tú puedes orar por ellos. No sé qué hacer, Pastor Manny, no sé cómo ayudar a mi papá, ora por tu papá. Háblale a tu padre acerca de tu padre. La Biblia nos dice que Job tenía a sus hijos y cuando iban de fiesta, él estaba en casa orando por ellos y haciendo sacrificios por si acaso habían pecado el día anterior. Qué bonito sería, al revés, que los hijos hicieran lo mismo por su padre. Y con eso cerramos, hermanos, caballeros, están aquí. Gracias por ser papás. Gracias por estar presentes. Gracias por no abandonar sus responsabilidades. Y los animo con lo que decía Pablo a esta iglesia en Corintios. Lo leemos todos juntos. Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Pórtense varonilmente. Sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Porque tenemos un buen padre, podemos ser buenos padres. Y podemos crear nuevos padres en el futuro. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Y gracias por la oportunidad de estudiarla. Te pedimos, Señor, que esto que escuchamos el día de hoy no sirva como regaño, Señor, sino como ánimo. Tenemos mucho que hacer. Danos fuerzas. Quédate con nosotros desde el amanecer hasta que durmamos, Señor. Quédate con nosotros cada paso de este camino que estamos. Camino de fe. Te pido por los papás, Señor. Si hubiera algún papá el día de hoy que aún no ha puesto su fe en tu hijo Jesucristo. Que hoy pueda hacerlo, Señor. Que pueda ver que todos somos pecadores. Que todos mentimos. Que todos hemos robado algo. Que todos hemos faltado respeto a ti, Señor. Y que por eso te necesitamos a ti como nuestro Salvador. El que puede perdonar nuestros pecados. Porque son muchos. Padre, te pido que en esta mañana tú puedas hacer un creyente. Tal vez alguien que entró aquí como incrédulo. Por favor, cambia sus corazones. Permíteles, Señor, que encuentren el perdón que tú ofreces. Porque lo que hizo tu hijo Jesús en la cruz fue pagar lo que ellos te debían a ti. Y ahora porque Cristo vive, tenemos una esperanza viva. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te animo, si tú quieres poner tu fe en Cristo el día de hoy. Después del servicio, llena la tarjetita y permítenos orar contigo. Queremos ser parte de tu nuevo caminar. Rápidamente, unos anuncios aquí. Junio 22, noche de parejas. El miércoles. ¿Tienen tarea? ¿Cuál era la tarea? ¿Qué tal?